¡Hey! Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Raktor. En este caso estamos con el primer video de la nueva serie de cómo crear nuestro propio addon, parte 2. Cuando me refiero a parte 2, no quiero decir que voy a dejar de hacer la otra serie, la original, la de crear tu addon original, sino que esta serie va a ir enfocada a otro lado. ¿Por qué? Mucha gente me ha comentado errores que han tenido y demás, y realmente si bien los otros videos considero que son bastante educativos y a mucha gente le han servido, la verdad es que considero que la mejor manera de aprender es con la práctica, y lo he dicho y lo repito. Así aprendí yo, por ejemplo. Entonces se me ocurrió crear esta serie donde vamos a aprender a crear addons, donde vamos a ver cosas que ya están en los otros videos, porque obviamente los otros están enfocados en detalle a cada cosa en particular, pero en esta serie lo que vamos a hacer es crear un addon paso por paso, pero completo, todos juntos. Entonces la idea es que yo voy a subir un video, ustedes hagan lo que dice el video, incluso si se quieren animar a no hacer lo mismo que hago yo y agregar más cosas, genial, estupendo, pero la idea sería esta, ¿no? Yo voy haciendo, por ejemplo, hacemos un video en el que les digo, bueno, vamos a crear una estructura, ¿no? Entonces ustedes, si están creando un addon, pueden agarrar y crear, en vez de crear la misma estructura que estoy haciendo yo, pueden crear su propia estructura. Y de esta manera, mientras yo los voy guiando con mis videos, ustedes pueden terminar su propio addon. Entonces, ¿cuál es la idea general? Y en este primer video base, tenemos los conceptos base. ¿Qué es lo que vamos a crear, no? Porque a la hora de crear un addon o cualquier producto, es muy importante pensar qué vamos a hacer. No recomiendo nunca, a no ser que sea experimental, arrancar a crear un addon o un juego y demás, y decir, bueno, voy a agregar esto, ¡ay! se me ocurrió que podría agregar esto, lo voy a agregar. Por ejemplo, ¡ay! se me ocurrió hacer una hamburguesa, la agrego. ¡ay! otro día se me ocurrió agregar una bufanda, la agrego. Y otro día, un pico de diamante reforzado y lo agrego. Y al final, el addon no tiene sentido porque son como muchas cosas juntas, ¿no? Y esto también pasa con juegos, ¿no? A la hora de crear nuestros primeros juegos nos pasa mucho. A mí me pasó. Y a veces me sigue pasando. Este hecho de agarrar y decir, bueno, voy a hacer esta cámara, y otro día agrego esto y al final hago un juego, pero realmente no tiene una identidad, ¿no? Porque es como agarré un montón... Es como agarrar una comida, ¿no? Es como que te quedaron sobras de, no sé, de un guiso y de unos tallarines y de unas empanadas y lo metes todo en una olla para hacer una comida nueva. No va a quedar bueno, ¿verdad? Así que, bueno, ya les digo, a no ser que sea experimental, ¿no? De que digan, bueno, voy a probar a tocar estas cosas. Por ejemplo, la idea de mi juego de tomates inició como algo experimental, ¿no? Por probar, no sé qué. Y al final dije, me gusta lo que quedó, voy a avanzar. Ya tengo una base, ¿no? Me gusta. Ahora le voy a dar identidad, ¿verdad? Y bueno, ahí fue cuando cambié los gráficos y demás. En este caso, el addon que vamos a hacer entre todos, va a ser un addon de rubí. Y ya sé, hay mil addons de rubí. Pero la gracia de la serie es, obviamente, crear un addon completo, ¿no? Pasar por todas las fases. Yo aquí hice unos conceptos rápidos con la tableta. Y les voy a contar un poquito a lo que va a ir enfocado, ¿no? Bueno, el primer video es este, el concepto base, ¿qué queremos hacer? En este caso, a mí se me ocurrió usar el rubí, que era un elemento que iba a estar en Minecraft original. Y que estuvo un tiempo y luego lo eliminaron. La textura quedó en los archivos del juego hasta hace un año o dos años que quedó la textura y la eliminaron. Y por eso es que hay tantos addons de rubí, ¿verdad? Pero se me ocurrió que podría ser interesante crearlo. Más que nada porque me da la excusa de hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a leer los videos más o menos como van a ir enfocados, ¿verdad? En primer lugar, lo que se me ocurrió es, obviamente, hacer el ítem de rubí. Lo voy a marcar acá medio con marrón. El ítem de rubí, ¿verdad? Un ítem que se va a generar en las cuevas, que lo vamos a poder picar con picos especiales. Es decir, no vamos a poder usar ni un pico de diamante, ni un pico de nedrite, ni uno de hierro. No, no, vamos a crear un pico especial de esmeralda reforzada, ¿verdad? Vamos a obtener esmeraldas y vamos a crear un pico de esmeralda. Y con ese pico vamos a poder picar el ore. Si no lo picamos con eso, se va a romper el bloque y no nos dará nada. Bien, entonces, un ore, ¿verdad? Un ore que se va a generar en las cuevas, o sea que vamos a ver el tema de generación. Y un ítem que se va a generar, ¿no? Que nos va a soltar el ore. Vamos a crear un bloque decorativo que se va a craftear con este ítem de rubí, ¿verdad? Con este ítem vamos a poner nueve y nos va a dar un bloque, o sea que vamos a pasar por el tema de las recetas también. Luego de eso vamos a aprender a hacer un pico de rubí, ¿verdad? Un pico que sea de rubí que sirva para picar, que sea más rápido incluso. Luego vamos a crear un arma de rubí que va a tener un cierto daño. Y incluso voy a ver si hago que tenga algún efecto. Vamos a ver si lo hacemos. Después lo vamos a ir viendo más adelante. Pero tal vez podríamos agregarle un efecto, ¿no? Que dispare, que haga que aparezca fuego, que haga que caiga un rayo y demás. Para tocar un poco el tema de comandos y demás. Vamos a hacer una comida. Bueno, disculpen que estoy marcando medio mal, pero no estoy usando la tableta ahora, sino el mouse. Vamos a hacer una comida. Más que nada por tocarlo, ¿no? Por el tema de mostrar cómo podemos crear comida, por si alguien quiere hacer una donde crear comida, ¿verdad? Y lo más importante y lo más difícil, a mi parecer, vamos a crear una armadura completa, desde cero. Vamos a crearla. Y vamos a poder equipárnosla. Y nos va a dar como una protección, ¿verdad? Además, vamos a hacer un mob hostil, que se va a generar por ahí. Un mob de rubí, que este mob va a tener un cierto daño, un cierto empuje y demás. Y bueno, y una estructura, ¿no? Una estructura que también se va a generar por el mundo. O sea, que vamos a tocar muchas cosas. Ya les digo, ya sé que hay mucha gente que lo sabe y demás. Y también sé, obviamente, que están mis videos para que ustedes puedan aprenderlo. Y seguramente con mis videos lo hacen solos. Hay mucha gente que me ha agradecido por haber hecho esos videos porque pudieron hacer su addon. Pero, como digo, lo que busco con esto no solo es aprender a crearlo completo, ¿no? Porque sé que por el camino pueden surgir errores, que te hacen trabar y no sabes cómo avanzar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el addon. Por el camino vamos a solucionar errores, o sea que va a ser una buena práctica. Y además, cuando terminen esta serie van a poder complementarla con mis otros videos de cómo crear addons más avanzados. Y van a poder hacer su addon de manera más o menos profesional y aprender técnicas para no trabarse, ¿no? No hacer errores comunes que yo tuve y que mucha gente tiene. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Vamos a ver cuándo subo los videos porque tampoco quiero que se solapen entre los otros para no crear confusión. Pero bueno, vamos a ir creando poco a poco nuestro addon. Y espero que les guste esta serie que se me ocurrió. Si tienen sugerencias, las pueden dejar en los comentarios y lo vamos viendo y lo agregamos. O algo que quieran ver, ¿no? Cómo pueden agregar cosas nuevas y demás. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias!